Buenas noches, hablar ahora por la traición que le hicieron a Youssef Farrar. Ese programa para mí era un programa lleno de valores, de solidaridad, de compañerismo, de trabajo, de esfuerzo. ¿Quién va a ganar? El que se esfuerce más, el que trabaje más sus problemas, en movilidad, en tener certeza, en aventar las cosas. En fin, para mí el programa era como lo indica su nombre, survival, supervivencia. ¿Cómo podemos supervivir o sobrevivir en un lugar adverso totalmente? En un lugar donde es selva, donde a pesar de haber producción, no están los elementos necesarios para comer bien, para estar en un lugar adecuado. Es una lucha constante por sobrevivir día a día, momento a momento. Pero como dice un dicho muy mexicano, que en la viña del Señor nos encontramos todo tipo de gente. Gente buena, noble, gente culta, preparada, pero también nos encontramos personas que son verdaderos rufianes, como por ejemplo Kuchao, por ejemplo Naomi, Julián, Quinta. Se pusieron todos de acuerdo para evitar que Youssef peleara por su lugar. Lo echaron de una manera ignominiosa, de una manera vergonzosa, de una manera indigna. Claro que esto hizo crecer más a Youssef como persona, pero como el comentario que escuché, le cortaron las alas y eso no es justo. Desde ningún motivo que nosotros lo veamos, es justo, ni es justificable. Yo ya no vi el programa a partir de que hacen esta jugarreta, esta, esta trampa, trampa, tramposísima, de sacarlo. Se enseñorearon la traición, por sobre todo, el narcisismo también. Porque Naomi es narcisista. Ella se cree lo único sobre la tierra, lo mejor, lo más hermoso, lo más estratégico, lo más fuerte, y es una manipuladora. Ojalá no votemos por ella. Yo decía, votemos por Quinta, tiene su padre enfermo, pero viendo bien la manera en la que se comporta, se mueve, se mueve, acciona, deja mucho que desear. Cuando yo lo conocí a Quinta, pensé que se trataba de otra clase de persona. No me agradó, francamente. El único que me agradó un poco fue David que salió eliminado esta noche. El que tenía un perfil bajo, porque, a pesar de ser manipulado por Nahomo, él era íntegro. lo único malo que hizo fue votar por Yusef, igual que los demás. Ojalá que la traición que le hicieron a Yusef se represente en cosas buenas para él, en bendiciones para él. Porque quedó de manifiesto que si la producción no lo quiere, si los compañeros no lo quisieron, nosotros, el pueblo, sí lo queremos. Viva México, viva Yusef Fara. Muchas gracias por oírme.